Hola, hoy vamos a leer a Frida por Patti Rodríguez y Arianna Stein. Una casa azul. Una casa azul. Dos pinceles. ¿Los puedes contar? Uno, dos. Dos pinceles. Tres flores. Una, dos, tres. Tres flores. Cuatro vestidos. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro vestidos. Cinco retratos. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco. Cinco retratos. Seis nubes. Seis nubes. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco. Seis. Seis nubes. Siete frutas. Ocho. Ocho. Ocho loros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete frutas. Ocho loros. Nueve hojas. Vamos a contarlas. A ver. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve hojas. Y diez dedos de los pies. ¿Puedes contar tus dedos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y hoy leímos Frida por Patty Rodríguez y Arianna Stein. Adiós.